si sean bienvenidos a un sensacional vídeo a un magnífico tutorial y sin duda también a un aporte informático porque ya está disponible windows 11 en su versión más reciente 22 h2 y si hay varios errores ya enmarcados en esta actualización y si bien es cierto no hay usuarios reportando pérdida de archivos llámese desde unidades extraíbles o desde el propio sistema en su disco duro si te llega a suceder esta problemática ojo te tengo la mejor recomendación un programa sensacional estoy hablando de 4 de dic si en efecto 4 de dic su programa de una solución completamente fiable para la recuperación de datos perdidos en diversos escenarios recuperación de archivos borrados formatear un disco también por ejemplo en pantallas azules sin duda más de mil tipos de datos que podrás recuperar desde fotos vídeos audios documentos así es que es magnífico te lo voy a estar dejando abajo en la descripción los enlaces y también en el comentario fijado así es que dicho esto lo tenemos ahí pero vámonos al grano porque ya lo tengo acá de no ser 4 de dic así es que mira ojo que observamos lo siguiente ojo que observamos lo siguiente porque yo no tengo absolutamente nada en esta memoria usb así es que estás viendo que no tengo absolutamente nada y quiero destacarte que con la más reciente actualización de 4 de dic te ayuda a realizar un análisis exhaustivo de manera prioritaria en unidades extraíbles pero también desde el sistema y voy a estar seleccionando aquí tenemos el escenario claro de recuperación de datos recuperación de datos de computadora con falla recuperación de fotos y la reparación de vídeos puedo seleccionar la unidad usb le doy clic acá en escanear y yo quiero omitir por ejemplo otros y también por ejemplo audio así es que solamente quiero que se recupere foto vídeo o el tipo de documentos le doy aquí en escanear y comenzará el análisis un escaneo rápido y si en el caso de que no llegue a encontrar lo que necesito un escaneo profundo así es que hay que esperar hasta que este proceso culmine hasta el 100 por ciento así es que dicho esto vamos a activar la cámara rápida o finalmente ya ha terminado y de hecho ha encontrado 346 archivos aquí te da un poco más acerca de cientos consejos le podemos dar aquí en entendido le podemos dar aquí en tipo de archivo y nos ubicamos aquí en fotos porque en fotos tiene el filtro para las imágenes png de hecho estás viendo ahí la previsualización de cada una de estas imágenes así es que simplemente si le damos clic acá vemos la vista previa de las imágenes en el formato png vemos las de jpg que de igual modo podemos darle vista previa y nos da la previsualización de estas imágenes así es que la tenemos acá tenemos de igual manera archivos de vídeo en formato mp4 así es que lo tendríamos acá y documentos de igual manera archivos de documento acá por ejemplo algunos de ellos y en formatos por ejemplo xml y en formato de texto así es que como he dicho te ayuda a recuperar todo lo que hayas borrado lo que hayas extraviado y bueno simple sencillo lo que podemos hacer es clic acá en las imágenes png jpg los archivos de vídeo mp4 y van documentos vamos a seleccionar estos y le podemos dar clic acá en recuperar podemos ubicarnos en escritorio y le podemos dar clic acá en recuperar de esta manera esperamos un poco a que finalice el proceso de recuperación y bueno como dicho este programa tengo ser 4 de edit magnífico para poder utilizarlo ahí en la última actualización de windows 11 la versión 22 h 2 así es que recuperación escritosa y bueno ya podemos darle aquí simple sencillo vamos a darle acá vamos a ubicarnos en el escritorio porque nos estuvo que haber dejado acá la carpeta todos los archivos acá por ejemplo documentos de word acá por ejemplo documentos de pdf y bueno sencillamente lo tenemos como imágenes jpg donde encontramos cada una de estas imágenes de igual manera archivos png lo tendríamos aquí así es que completamente archivos de vídeo archivos de imágenes y también de vídeo completamente recuperado así es que hasta aquí te voy a estar dejando este vídeo magnífico impresionante porque nos ayuda a recuperar exhaustivamente todo podemos devolvernos ahí y tenemos la recuperación inclusive ahí también para poder recuperar datos dañados de ciertos pantalazos azules recuperación de fotos y también la recuperación de vídeos así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones más tratutos fuera peace out y 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 Gracias por ver el video.